...soir paz entregar tu alma alrededor, hijo, así que repítete en ti de la vida que tú. En nombre de Padre, Filho, Espíritu, Saludio, reza conmigo. Amad el monstruo, que se me acolí, santificé tu ron, túndo. Habéis tu ron, túndo, fría voluntantúa, sigo de la cor y la tierra, cual el monstruo te díame un daño y su amor. Pédele nobis de vida nostra, sigo de nos, dominitos de vida nos postres. Pédele nox inducas, intentación, ser fredoroso.